Hey guys, good morning, hoy es 2 de febrero, la verdad sigo sin saber nada de que voy a poner el lunes y llegué a pintar de que ok, no me voy a preocupar ahorita, todavía es jueves, tengo mañana, domingo, no, viernes, sábado y domingo para pensar en eso, pero sí, otra vez traigo esta sudadera y algo que sí pensé que quiero hacer, por cierto, iban a ser las 11.11 todavía no, eso no es 11.9, he estado grabando reels como para apaciguar un poco el crear contenido y volver a la rutina antes de navidad, tenía los dos videos listos una semana antes y quiero regresar a ese ritmo y pensar, contemplar cómo, estrategias, etc. la verdad, ayer el video que grabé, que definitivamente no creo subir, hable de cómo redes sociales están empujando, y no me siento en el piso mejor, no sé si me va a dar más frío, pero let's go body ok, mejor, de hecho ya casi son las 11.11, de hecho 11.11, vamos a subir un ahí, espérenme un momentito ahorita ya nada más estoy esperando que sean las 12 para subir el video de hoy, que es un que hay en mi bolsa, déjenme les comparto la bolsa también aquí, ok esta es mi bolsa nueva, les hice un unboxing en mis reels y en tiktok y aquí está ahora, como es blanca cada vez que grabo no se ve muy bien con la luz pero esta es la bolsa es de la marca JWP o sea, JWP y latina y sí, el video de hecho pues el de hoy es un que hay aquí adentro, la verdad, está les sigo poniendo su de este, pero es una bolsa chiquita y quería ver que tanto le cabría así que hice ese video y de la misma marca tengo esta otra bolsa que también pueden comprar con el descuento esta es la otra bolsa que tengo de ellos y hay una de estas que me encanta con piel son piel vegana todas pero piel tipo de cocodrilo la negra la verde y la medio café que es rojizo están hermosísimas pero sí tenemos código de descuento por si quieren utilizarlo para lo que sea venden zapatos accesorios bolsas bolsas grandes bolsas chiquitas bolsas metálicas de tela canvas todo es cedil doble L o sea como cedillos pero sin la O S 15MX hacen envíos a México yo cuando pedí esta bolsa me llegó en una semana y esta bolsa me llegó en un par de días obviamente esta fue regalado por ellos y esta la compré yo antes con mi dinero también tengo que hay en mi bolsa con esta bolsa pero sí ya llevaba un mes con esas fotos y ya por fin las subí los reels y ahorita se va a subir pues el video pero lo que quería hablar con ustedes es que quiero vi como en Instagram y TikTok sigo mucha gente y el algoritmo me avienta mucho de este tipo de contenido sobre cómo replantear tus redes sociales le bajé un poco a la luz pero como que sí he estado muy perdida en qué crear en qué hacer cómo inspirarme y el libro que estoy leyendo ahorita de esencialismo prácticamente digo aquí se logra el máximo resultado con el mínimo esfuerzo no es de no hacer nada es saber hay que decirle sí y hay que decirle no y dice que le tienes que decir no a más del 90% de las oportunidades de las cosas si a lo mejor te gusta mucho hablar de este tema pero tu marca tu vida es como un nuevo minimalismo es decirle que sí a lo que en verdad quieres y es como dice una frase que si no es un hell yeah es un no o sea si no es un sí definitivamente tipo fregón súper emocionada me emociona hablar de este tema y me gusta hacer esto si no te provoca eso eso es un no esto ya sea ir a algunas saliditas si no dices de que ching pues no pero bueno eso no no metas tu energía ahí ropa comida salidas personas trabajos temas de videos que hacer post que subir gente que seguir si no te genera este sí eso no punto y sí algo más que dices como ok si cierto tema cierta persona cierta cosa en la que quieres hacer en tu negocio del 1 al 100 donde lo calificar donde lo calificar es ok 65% más o menos dice cuando estabas en clases cómo te sentías al sacar un 65 o un 70 en un examen pues no te gusta entonces no te metas en eso entonces con esa forma de pensar y como que sí está muy englobado por eso pedí el libro porque es algo que he estado pensando es qué quiero hacer como saben renuncie a mi trabajo y si no sabían por eso estoy en mi casa y tengo videos en el tema pero estoy haciendo contenido pero no puedo estar haciendo contenido y grabando videos random como que sí tengo que estructurar que sí y que no y hace poquito les pregunté en mi Instagram de que con qué me identifican a mí qué temas relacionan con esta cara y la mayoría de ustedes yo diría que más del 95% o alrededor de 95% me dijo una burbuja que es estilo de vida desarrollo personal blogs como natural real como toda esta burbuja de mi estilo de vida que lleva organización leer blogs de mi vida diaria como que sí día a día cosas reales como que sí apoyar motivación inspiración como que sí todo esta burbuja es lo que me identifican algunas personas dijeron diseño interiores y algunas otras personas dijeron de que moda porque porque subo outfits diarios nada más que yo mis outfits a como yo lo hago lo identifico con estilo de vida porque les estoy mostrando el outfit que estoy usando cada día no como aquí hay un lookbook de 50 outfits que puedes usar en valentine's day eso es como moda y lo que yo hago lo identifico más como día a día mi estilo de vida y les comparto como hago yo mis outfits así que por ejemplo ayer el video que grabé era sobre un nuevo término que es desinfluenciar y hablé del tema pero como que sí estando ahí fue de que ok esto no es algo que yo veo en mi canal no es un tema del cual hablo pudiera hablarlo en un vlog y es la forma en como se los puedo meter pero no es como no hago ese tipo de videos no los relaciono conmigo así que no lo quiero en mi canal ese es el tipo de cosas de que ok pudiera hacerlo pudiera mostrarlo pero no va conmigo así que no lo voy a hacer y como que sí vi mucho de sacar estrategias de branding de marcas para mi marca al final del día esto es una marca esto es un negocio sale dinero de aquí y mis tres redes sociales es instagram tiktok y youtube subo en pinterest pero como que sí no lo considero una red social así que mi principal como lo voy a escribir no sé cómo se los voy a editar pero lo voy a escribir y esto es algo que tú puedes hacer aunque no tengas una marca aunque estés estudiando aunque quieras crear una marca a lo mejor o como tu canal de youtube tu empresa de interiorismo es sacar qué les iba a decir como tus principios qué te mueve a qué te quieres dirigir entonces mi marca en general la relacionamos a ver con estilo de vida desarrollo personal inspiración y motivación y como si rutinas organización como que si todas estas cosas entonces por ejemplo para mí todo lo que no entre dentro de estas cosas es algo que no va con mi marca algo que dice como que sí en ese libro es y da un ejemplo tienes que sacar en qué eres mejor y qué le puedes sacar provecho para sobresalir ahora esto no lo dice como ve tus competencias y tipo especialmente en redes sociales pero si es como enfócate ok esto es lo que me gusta enfócate en mejorar en esto les voy a enseñar una gráfica que él pone sobre el significado de esencialismo y como si no lo practicas no puedes como avanzar una persona normal por ejemplo voy a seguir utilizando el tema mío si yo quisiera seguir haciendo todo tipo de videos que se me plazcan esto es lo que va a pasar aquí estoy yo y mi energía es poquita energía a millones de direcciones que si tantito de interiores que si tantito de moda que si tantito de cocina que si tantito de carros que si tantito esto es lo que pasa como pueden ver a ver si se enfoca ahí está pues no avanzas nada pero si tu energía lo enfocas en una sola dirección en lugar de quedarte pegadito sales y sobresales entonces obviamente esto no hay nada más como blocks no hablo de otro tema no es como ok estos temas que acabo de decir en eso me voy a enfocar y salir en esa dirección de estilo de vida de desarrollo etc si hablo de diseño interiores es en base a una forma que te puede ayudar a tu día con día o como hacer tu vida más fácil etc pero siento que es algo muy importante como empezarme a enfocar porque quiero ser conocida y la realidad es que esa es por la cual soy más conocida es lo que más me gusta hacer es lo que más me motiva entonces todo hace match y el ejemplo que él da de este tipo de cosas es una agencia de marketing el libro por cierto se los recomiendo demasiado sé que en este blog les he hablado de este libro pero dice que en una agencia de marketing la chava hacía todo les iba relativamente bien en todo pero que se empezó a dar cuenta que a ella le encantaba hacer diseño de presentaciones para marcas y que es algo que la competencia no hacía no les gusta hacer a nadie le gustaba hacer estas presentaciones entonces dice que ella y su marca tipo su empresa completa dejaron de hacer cualquier otra cosa que no fuera diseño de presentaciones aunque les gustara aunque les pagaran aunque redujo al principio su trabajo un gran porcentaje dice con el tiempo fueron conocidos por eso y en lugar de ser una agencia promedio sobresalieron con algo que los demás no estaban haciendo y dice y pues sí tienes que decir que no a un millón de cosas oportunidades que no van de la mano con tu tema pero al final del día es lo que va a hacer que sobresalgas y es lo que va a hacer que marcas o clientes quieran estar contigo porque tienen claro que haces y tú sabes quién eres entonces para mí algo que tengo que hacer con mi marca es buscar estrategias de branding y marketing y cosas que pueda hacer pero tengo que o sea que mis redes sociales todas abren el mismo lenguaje misma gama de colores mismos tipos de temas hay personas que sí dentro de sus mismos temas como enfocan más TikTok hacia una esquina YouTube hacia otra Insta hacia otra dentro del mismo como globo por ejemplo Instagram yo publico inspiración motivación me encantan las fotos como vamos a abrir mi insta o sea me encanta mostrarles como rutinas fotos de mi familia mini blogs de que hago libros les comparto un chorro de libros en Instagram y fotos como para meter ahí como de inspo en YouTube saben que me encanta principalmente hacer blogs 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 y muchos videos de mi rutina de la mañana consejos tips cositas así y TikTok la verdad no lo entiendo TikTok tengo TikTok porque la gente me dice tienes que tener TikTok llegas a una audiencia la verdad mi red social con menos seguidores con menos audiencia con menos reach es TikTok así que siento que algo que tengo que vamos a escribirlo es colores como que si el pilar principal de mi marca ya sabíamos que es que es estilo de vida como que si mantenerlo o sea que la gente la audiencia sea igual el mismo mecanismo no las mismas cosas necesariamente pero que hablen el mismo lenguaje para que cuando una marca vea sepa como que si ok vemos la identidad de esta persona de esta marca va con nuestros valores no va ver claramente que se está compartiendo y que significa como no dejarlo tan confuso y a lo mejor eso va a ser de mi parte reducir o filtrar un poco más las fotos de relleno que pongo en mi Instagram como que si que tengan más sentido más mensajes que sean escritas déjenme saber que les gustaría ver más como si como que si enfocarme más en poner de que estas quotes motivacionales como que si que les gustaría ver que comparta así como en ese tipo de cosas que tengan más sentido con mi marca digo últimamente he trabajado más que sean con sentido o con temporada por ejemplo este post pues lo subí en Navidad deseándoles una feliz Navidad así que siento que es algo que tengo que como que si conectar mis redes sociales y mis historias en mis historias saben que les comparto de que fotos de mi día mi comida mi libro que estoy haciendo Coco mi hermana salidas como cosas así bueno no no comparto cuando salgo pero es lo que he estado pensando otra cosa que dice el libro es sobre no tienes que hacer tanto tienes que hacer menos mejor y esto es algo que veo de la mano de videos a veces por ejemplo ayer que estaba es que tengo que grabar un video tengo que grabar un video porque no me hago que no suba un video el lunes a lo mejor no pasa nada a lo mejor puedo nada más subir este vlog a la mitad de la semana ni lunes ni jueves sino en miércoles o en lunes y como dejar que sea nada más esto en lugar de simplemente grabar un video por tener un video más así que de la base de estas cosas yo puedo empezar a trabajar como ok que tipo de videos quiero estar grabando vale la pena como que si filtrar cosas e inspirarte como ok esto entra dentro de este tema puedo grabar este video puedo grabar este otro o sabes que este no tanto o como lo podemos adaptar y si son las cosas como que si he estado pensando como enfocarme más en mi marca y les quiero pedir como ok ayudenme a descifrar a sacar como que les gusta ver con que me identifican que tipo de videos disfrutan aunque las plataformas quieran estar como sacando este tipo de videos y fotos no me importan lo voy a seguir haciendo y el libro no se si se los voy a dejar dentro del vlog o si voy a hacer un video aparte con esto porque llevo mucho tiempo hablando el libro es el de esencialismo de Greg Mack y un no se como se pronuncia el libro pero se los dejo el link en la descripción de la cajita muy buen libro muy recomendado voy un poquito más de la mitad pero si tengo que trabajar en esto por eso dije hoy de que no ya tengo el video listo ya tengo el video listo vamos a dedicarnos a trabajar en sacar esto que la verdad siento que es muy importante nuevo mes como refresh y más que el típico vamos a refrescar y limpiar y esto es como no siéntate a planear como ok que sigue que queremos y esto no solo para mi por ejemplo por parte de mi marca que son redes sociales y videos también en mi vida siento que es muy importante que nos alineemos con lo que nos llama obviamente poco a poco vamos descifrando más y obviamente poco a poco es de que experimento por aquí de que no está sabes que esto no me gustó me regreso sabes que por aquí le puedo sacar más entonces siento que es déjenme me acerco un poco más considero que es saludable que no necesariamente al principio de cada mes aquí es donde me tocó a mí como toparme con otra pared pero sí obtienes información y en cierto periodo te tienes que pausar de que ok como me estoy sintiendo con esto como me estoy identificando con estas cosas en mi vida quiero seguir por aquí quiero seguir por acá que podemos cambiar en que podemos mejorar y sentarnos literalmente a escribir y planear y procesar la información es algo necesario así que si se están sintiendo como yo les recomiendo hacer esto como les dije no necesitan tener redes sociales públicas como yo no necesitan tener una marca es como ok en que me estoy alineando con que estoy compartiendo mi energía que me la está rodando donde puedo simplificar y este libro la verdad como que sí es un tipo de minimalismo ish por explicárselos de una forma no es minimalismo pero es como darte cuenta de que es lo esencial en tu vida que sí vale la pena que no vale la pena que te está quitando energía y deteniéndote en lugar de impulsarte donde realmente quieres ir y sí entonces es todo acertado por este video definitivamente va a ser un video extra y un video aparte perdón y sí si vieron el video hasta el final no olviden darle like suscribirse a mi canal seguirme en mi instagram como alejandra cedillos r dejarme un comentario de que opinan con que me relacionan que tipo de contenido quieren ver aquí en insta si no quieren dejar ninguno de sus comentarios déjenme algún corazoncito y yo los veo ustedes en el siguiente video bye bye chau 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 chau